El Tempramento de Parques Si mi corazón se ha enamorado El Tempramento del mar y del sol Somos tan felices Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más No sé más Lo paso muy bien aquí Pero tengo una cita más Dime adónde, dónde vas Contigo estaré Si mi corazón se ha enamorado El Tempramento del mar y del sol Somos tan felices Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más El Tempramento del mar y del sol Solo están felices, oh, 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 oh Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más Eso me emociona Mi país y mis padres Y tú, mi novia Eso me emociona Tengo que regresar Porque tenemos que hablar Eso me emociona El Tempramento del mar y del sol El Tempramento del mar y del sol Somos tan felices, oh, 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 oh Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más El Tempramento del mar y del sol Somos tan felices, oh, 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 oh Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más Y sobre las nubes muy cerca de ti